Las pollas salvajes. Erase una vez una polla que llevó a sus amigos a la selva y apareció un pinche puto cocodrilo con cara de foca y cola de ballena que daba asco y Juanito se desmayó, luego llegó Chuck Norris que acabó con la vida de John 423 con una de sus patadas voladoras y lo lanzó a Nagasaki. Cuando se despertó conoció a Sinmas que le enseñó lo que era la verdadera amistad y este se unió a él. Entonces se montó una gran orgía entre los dos grupos. Solo quedaba uno virgen el enanito pequeño, el gordito y el fanfarrón, llamado Violante. Y entonces chutó el balón y marcó gol empatando el partido pero después fue Pepito y marcó gol empatando el partido pero después fue Pepito y marcó otro gol, o dale nene. Dijo la tía mientras Pepito marcaba gol, al final la chica salió con una extraña substancia en la cara. Y el semen le corrió por todo el cuerpo sin casi poder ver se tiró un pedo y el semen se difuminó al mismo tiempo que Yoda moría a manos de Luke por culpa de la negativa influencia de los Sith, pero de repente aparecieron unos ninjas zombies que querían destruir el continente y tenían que hacer algo. Surcó las altas montañas apinadas y Mastarfe cogió un un barco en Matapan. Viajó por los mil mares escolásticos hasta llegar a mal nombre una ciudad situada al sur de Macabralandia al país de los Getis caribeños quienes vivían en un Caribe un poco más frío de lo normal sobre los menos 30 grados, lo que se llama un paraíso tropical si en el paraíso tropical estaba yo tumbado en una hamaca y de repente viene Aquilina Silver entrenadora del Raimón y me la chupa no te jode.